Comenzamos con otra nueva serie de videos, ¿verdad? Y miren este muchacho Dale, Erika Hagan, ¿verdad, Rafa? Sí, ahorita Pónganse, ¿por qué? Ya Niño, vete Mira, la azúcar de traba la más corta Dale, mija Dale, en el que yo estoy grabando Dale, ¿de dónde se lo vas a dejar? Ah, dale ¿Qué? Sí, porque cuando lo vemos aún ¿Vos? Ah Ya no activado, curviéndose ya Curviéndose Yo bañaba, ¿qué no me ve? Yo la luz de aquí estaba yo mojada Ajá, es que aquí todos se tienen que Dele Dele, es que de aquí los agarra todos Ah, falta chingos también Dele No, no, no No, no No, no No, no No, no tienen que hacerla no se te va a dar si la va a dar dale pues nos vamos a rezar bicho mejor que hacemos los retos si porque si es verdad si es verdad después de la mia reto reto dale te reto que te vayas a revolcar en ese lado uuuh uuuh eso esta feo pero vienes a revolcarita? no se queda asi vos dijiste que es mojarse y no era nadie chóquela ah no te voy a enseñar tu diario jajajajaj ay este rato no le vale nada ahi es de la mascota eh ahi va mi mascota buen desparasitante le he dado a ese animalito no creen que no ya mas facil le doy miren como me llora ay que pechocho ay mi amor ya nos vamos a ir a bañar con el chucho no creen que no ay que deje apurale erika asi rodadita ay hombre ah ay a ver cuanto animale la cosa y asi vas andar nada de mojarte jajajajajajajajajaja para alla de vuelta para alla de vuelta dale pues agarre mi chuchito que me lo va ay mi amor ese carro me lo va a aplastar agarrenme los bichos agarrenme agarrenme chuchito venga mi amor centavito centavito bueno aquí va la Erika ya cumplió en revolcarse en el hogar me dice que tengo ay si yo la de ella va quedando con caerse a hablar déjeme me dice que vayan me dice entonces me dice entonces el hogarito no lo voy a poner que chuchillo huevo ay dios ufa o lo que tocó el brazo guácala no era poco ahí está le tocó no me va a poner a mi reto uuuh la cochina uuuh la cochina uuuh uuuh bien rodado bien rodado que rico que mojadita la nariz uuuh 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 0 uuuh 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 Paso en medio. No, Gerardo. Dele, voy a grabar. ¿Quieres grabar usted, Gerardo? Con el reto primero vos. ¿Verdad el reto? No, el reto. ¿Verdad zambulluta el agua? No, mejor al lodo. Mi propia hermana me traiciona. Ni el hermano lo traiciona. Es que tampoco se confía. Yo sé que la venganza es dulce. Ya sé que me voy a visitar. Y eso ya la veniera, me lo voy a visitar. Pobrecito. Que se revuelve. ¿Qué? La venganza es dulce. La venganza es dulce. Y yo a este pantalón. No, eso es yo. No, eso es yo. Es que yo quiero que la azúcar te revuelquen. Así que prepárense para los que vienen. No, que se vayan, porque el quinto también se ha vendido. Ahí va pues. Dele pues. Lore. Anda al huevo todavía. ¿Qué? Que ese me va a servir para un reto. Y después se lo voy a pagar yo, no se vuelve. Se vive a pasear. Dele pues. Pon el sencilla. Pon el sencilla. Pon el sencilla. Pon el sencilla. Ay Dios. Dele pues. Está lloviendo. Se lo voy a dar porque no es malo. Ahí va a jugar a Lore también. No, no me voy a dar. A Lore. No, usted va a dejar. Sí, a Lore. ¿Qué pasa? ¿Alguien? Porque así la van a poner a usted tranquila. Quiero decirles que me hace daño el agua. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Poder del cuarto. Ojalá es mejor. Yo mejor lo voy a despeccionar. Yo mejor lo voy a despeccionar. ¿Cómo está? Ya me jodieron estas sin potas. Vaya a correr con ganas. Sin potas del diablo. ¿De cuántas lo dejas? De 11. Dele pues. Mira. Ya viene el agua. Viene el agua, chicos. Fuímosle pues. Démosle, démosle. Que viene el agua. Vaya pues. Póngale en mente porque estas sin potas ahorita van con todo. Yo miro que... Que corre y que venga de vuelta. Que se vaya a traer al oro, hombre. Mucha ropa, Jera. Mucha ropa. Mucha ropa. Mucha ropa. Aquí están las camisas. Se vale. Ponle. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, así! ¡Eso! ¡Ay, así! ¡Déle pues! ¡Hijo! Pero hay frío. Buena está el agua. Ya vieron? Buena está el agua. ¿Qué dijeron? que dijeron que no lo iba a hacer ahí está, cumplido, cumplido ay que rico este lado verdad que si buen chapuzón el agua viene yo creo que mi rey bueno el agua viene con todo chiquitos y a mi me hace daño yo me tengo que retirar lo siento mucho yo quiero verlos a todos miren yo si me voy a ir y a donde consiguió de eso está grabando que muchachito no pues si aquí como a verdad miren estas olas sombrías no joda yo una vez si me picaron ya vos que no te pica Daniela yo me tengo que retirar lo siento mucho chavo si está bueno y el huevo y el huevo el huevo démele a mi el huevo no no espérate espérate mira que esconde más esa gran enchuquillada que le dieron de por gusto el chingo la jodió tene pues si quiere comer un huevito frito ya pues que hicieron la pichinga ahí tienen la pichinga 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 la perdieron ahí está una chiquita se fue ahí hay ve dele ahí hay porque yo no me voy aquí es verdad sin desquitarme la Daniela no me muevo yo juego también no le toco Daniela le toco a la Dani déjela ahí está sí el teléfono sí le toca nada no 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 si vos ay si venga venga qué hijo venga 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 ahí sale un tiburón no andamos al teléfono yo allá fui a tomar ve ve que rica mira de ahí fui a tomar yo creo que me trae un chimbolo pero rica estaba el agua bueno nos vemos la próxima regresa la Daniela de San Butino en el agua